¡Hola, chicos! Hoy el objetivo principal para nosotros es no dejar que Sammy rompa todo en la casa en pedazos. ¡Santos macarrones! ¿Me vas a molestar con eso el resto de mi vida? ¡Deberías haber visto tu cara! Hoy vamos a utilizar nuestra fiel cartulina para esta manualidad. Y lo mejor es utilizar pegamento caliente. Se mantendrá todo unido muy bien. Pero primero tenemos que recortar todas estas piezas. Por cierto, ya adivinaron quién va a hacer, ¿verdad? ¡Empecemos! ¡De hecho, tengo una idea! A ver, dime. Según las curvas y las formas, me parece que... ¿En serio? ¿Crees que no voy a reconocer un unicornio? ¡Necesito esto! ¡Bingo! Esta es otra manualidad de unicornio en nuestra colección. Chicos, seguro que ya vieron todos nuestros videos de unicornios. Incluso un pastel hecho con mini cupcakes. Bueno, si no es así, ya saben dónde encontrarlos. Solo tienen que suscribirse. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. No se van a arrepentir y van a obtener inspiración para futuros proyectos. Chicos, no se olviden de la seguridad al trabajar con objetos afilados. Es mejor pedir ayuda a un adulto. Sammy, ¿podrías recortar las piezas de otra hoja, por favor? ¡Pan comido! ¡Ya está listo! ¿Qué? ¡Es imposible! ¡Te fuiste solo por un segundo! ¡Increíble! ¡Se te olvidó la magia del arco iris! Con su ayuda, todo se puede hacer en un segundo. Entonces no te la lleves. Podría usarla. Pero primero tenemos que mostrarle a los chicos cómo hacer esto. Chicos, tengan mucho cuidado con la pistola de pegamento. Podrían quemarse fácilmente. ¡Su! ¡Está quedando muy bien! ¡Ya me gusta! Chicos, si a ustedes también les gusta, presionen like, por favor. ¿No vamos a llenarla de caramelos, aplastarlos y luego comérnoslos todos? ¡Ay, no, no, no! ¡Por supuesto que lo haremos! Y para demostrar la seriedad de mi intención, ¡dame espacio, Susie! ¡Bibidi, bobidi, suscríbidi! ¡Guau, Sammy! ¡Eso fue realmente impresionante! ¡Ahora no tengo dudas! Solo vamos a añadir algunos detalles más y aún queda la parte más bonita. ¿Decoración? Siempre tienes tanta prisa, Sammy. ¿Cómo vamos a pasar a la decoración si todavía no hemos terminado con la base? ¡No lo entiendes, Sue! ¡No puedo esperar a ver el resultado! ¿Te refieres a comer el resultado? ¡No soy así, Sue! ¡Ah, sí, claro! ¡Ah, ups! ¡Sí! Vamos a continuar, chicos. Ya casi terminamos con esta etapa. ¡Ay, quedó muy bien! Y antes de hacer la cabeza, tenemos que poner los caramelos dentro. Sammy, espero que no hayas hecho nada malo. ¿A qué te refieres? Me refiero a los caramelos. ¿Dónde están? No he visto ninguno. ¿Nunca? ¿No? No juegues conmigo. Esto es muy serio. Muéstrame el contenedor. ¡Ay, está bien! Será mejor que no se los haya comido todos. ¡Sue! ¡Era una broma! ¡Ah! ¡Deberías haber visto tu cara! ¡Ay, Sue! ¡Necesito tu ayuda! Una cosa es comerlos y otra muy distinta cargarlos. ¡Ay, gracias! Mírenlo, nada más está dispuesto a poner en peligro la manualidad solo por usar mi frase. Tienes suerte de que no vaya a empezar la guerra de bromas, ¿eh? ¡Muy bien! Por cierto, ¿sabían que la piñata es un juguete de origen mexicano? La mayoría de las piñatas se hacen en forma de figuras geométricas y ahora de personajes. Y los unicornios son técnicamente un personaje. Y se puede rellenar no solo con caramelos, sino con pequeños juguetes, nueces, confeti, etc. ¡Woohoo! ¡Qué desorden, Sammy! ¿Sabes que no me gusta distraerme con la limpieza mientras trabajo con la manualidad? Está bien, está bien. Ya sé qué significa. Como siempre dices, la diversión del trabajo es la clave del éxito. Y la última pieza, así. ¡Hurra! Chicos, permanezcan atentos si quieren ver qué va a pasar con nuestro lindo unicornio a continuación. Sammy, ¿preparaste todo lo que te pedí? Por supuesto, déjame acompañarte a un mundo de interminables tiras de flecos. ¡Disfruta! ¡Wow, Sammy, cuántos! Apuesto a que te llevo mucho tiempo hacerlos. Ay, para un gran artesano, Susy, no fue nada. Pero no te preocupes, tarde o temprano tú también podrás hacerlo. Eso espero. Chicos, pongan atención para que puedan pegar todas las piezas que quieran. Háganlo por todo el contorno, así. Lleva algo de tiempo, pero absolutamente vale la pena. Sammy, ¿cómo vas? Voy a necesitar más piezas pronto. Ya casi termino, Sue. Tengo un problema, pero lo voy a solucionar justo a tiempo, lo prometo. Sammy, Sammy. Gracias. A veces creo que es su superpoder enredarse en cualquier cosa. Tengan en cuenta que hay que poner cada dos tiras un poco más altas, así los flecos quedarán superpuestos y nadie verá el cartón. ¡Zú! Llegué tan rápido como pude. ¡Hop! ¡Genial! Oye, yo también sé algunos trucos. Mira y aprende. ¡Vualá! Nada mal, nada mal. Creo que este truco merece un like. ¿Qué piensan ustedes, chicos? ¡Ay, qué Sammy más travieso eres! Te voy a confiar la parte más importante, pero estoy segura de que lo disfrutarás. Estoy listo para actuar. Deberías ocuparte del resto de la decoración. ¡Qué tiemblen mis quesos! ¡Qué sorprendente giro de acontecimientos! Y más vale que te des prisa, porque justo ahora pasamos al siguiente escenario. Bueno, esto va aquí. Bien, está todo listo. ¡Guau, Sammy! Hiciste un gran trabajo. ¡He intentado hacerlo lo mejor posible! ¡Pasé mucho tiempo! ¡No te puedes ni imaginar! Eso no es cierto y todo el mundo lo sabe. Acabas de cortar el papel. Sammy, tengo una sugerencia. ¿Qué tal una carrera de arcoiris? ¿Te estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Tú puedes encargarte de la cola y yo de la melena. ¡Trato hecho! ¡Y voy a terminar más rápido! Ya veremos. No muerdas más de lo que puedes masticar. Sammy se encargará de esto en un momento, así que, chicos, aceleremos también. Aquí vamos. Así. Oye, Sue, voy a tener suficiente tiempo para dormir la siesta mientras tú trabajas. Sammy, ¿sabes cómo saber si un unicornio es una niña o un niño? Esta es una pregunta interesante. Nunca lo había pensado. Es fácil. Si hay más mechones rosas en la crin, significa que es una niña. ¡Ay, no voy a contarlos! No sé por qué, pero pensé que te negarías. Sue, ¿es cierto que si un unicornio golpea el suelo con sus pezuñas, las monedas de oro salen volando por debajo? Hipotéticamente puede suceder. Los unicornios son criaturas mágicas, ¿recuerdas? Pero en nuestro caso, creo que probablemente serán caramelos. ¡Por la mozarella! Tengo que comprobarlo. Esto va a ser divertido. La inspección más alegre del mundo. Chicos, ya terminamos. ¡Miren esto! Nuestro unicornio no solo es lindo, sino absolutamente increíble. ¡Espera, espera, espera! Sue, ¿no crees que falta algo? Ah, no sé. Una melena de arcoiris aquí está. Pezuñas doradas aquí están también. ¿Qué más? Estoy seguro de que los chicos ya entendieron de qué estoy hablando. Cierra los ojos y que sea una sorpresa. ¿Está bien? ¿Lista? ¡Ábrelos! ¡Por Samurundango! ¡Sammy, estoy sin palabras! ¡Y hasta pusiste unos ojos bonitos! ¡Cómo se me pudo olvidar el cuerno! ¡Y una marca bonita! También cepillé la melena. Veamos este impresionante unicornio en todo su esplendor. ¡Sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Woo! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Volverá a su nuevo amigo desde cualquier lugar de la casa y vendrá a conocerlo. Y ahí es cuando lo atrapamos. ¡Ah! ¡Es una gran idea! ¿Por dónde empezamos? Primero tendremos que inflar estos globos, así. Inhalamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya entendí! Inhalo. ¡Ah! 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 Bien! ¡Melas voy a arreglar como sea! ¿A dónde se fue? Vamos al cuerpo de la araña. Lo vamos a hacer con papel maché. ¿Sabían que el primer papel maché fue usado para hacer cascos y máscaras en la antigua China? Aunque se usaba para un propósito serio en aquel entonces, hoy lo usamos para divertirnos. ¿Están lloviendo papeles? No estaba preparado para este clima. Ah, te las arreglaste para inflarlo. Buen trabajo, Sammy. Es importante conocer a las personas adecuadas. Nuestro vecino Roger siempre está dispuesto a ayudar. Aplicaremos la primera capa de papel con un poco de agua. Así que podemos fácilmente sacar el globo después. Ponemos nuestros trozos de papel en capas. Así será más resistente. Así. ¿A dónde se fue? Ah, ese es el paraíso. Sammy, por favor, ayúdame. Seguro que el proceso va más rápido conmigo. Nunca dudé de ti, Sammy. Ahora necesito pegamento para hacer la segunda capa de nuestra piñata. Primero, aplicamos un poco de pegamento justo aquí. Observen atentamente. Muy bien. Y encima colocamos un papel. Y lo estiramos con las manos. Así. Sue, ¿puedo hacer una base para el papel maché también? Sammy, estoy segura de que serás una gran base para el papel maché. Pero nuestra principal tarea para hoy es encontrar a Peter. Ay, ya lo extraño mucho. Sí, está ahí afuera en algún lugar solo, probablemente asustado de estar fuera de su casa. ¡Excelente! Nuestra base ya se secó y podemos encargarnos de la siguiente capa. ¿Otra capa? ¿Cuántas necesitamos? Habrá cuatro capas en nuestra piñata. Esto la hará más robusta y capaz de sostener ocho patas de araña. Tomará algún tiempo, pero el resultado será asombroso. Ah, Sue, creo que me convertí en papel maché, pero no parezco papel masticado. Chicos, en francés, papel maché significa papel masticado. Claro que no pareces de papel, Sammy. Especialmente el masticado. Sí, me veo mucho más bonito y fresco. Ay, no es una tarea fácil. Vamos a acelerar un poco. Y aquí vamos. Impresionante, ahora dejaremos que se seque. El cuerpo está listo. Ahora tenemos que hacer una cabeza. No tienes que hacer nada, Susan, porque yo ya me encargué de esto. Wow, Sammy, gran trabajo. Es exactamente lo que necesitamos. Ahora vamos a conectarlos. Y para eso necesitamos... Pronto cobrará vida. La activaremos con la carga eléctrica. No esa clase de conexión. No hay electricidad aquí. Confundiste las manualidades, Sammy. Los conectaremos usando nuestro viejo papel. Me metí en el personaje. No estés triste. Tu pasión por las transformaciones no será útil en el próximo video. Chicos, suscríbanse a nuestro canal. Me gusta probar nuevos looks. Nunca han visto un slime como yo. Solo unos pocos toques más... Y... Listo. Ahora, dejaremos que nuestra piñata se seque. ¿Qué hacemos mientras tanto? Me aburriré. No tendrás tiempo para esto, Sammy. Hagamos patas para nuestra araña. Me pregunto qué tan largas serán sus patas. Lo averiguaremos ahora. ¿Eso es todo? Es un poco más alta que 1.5 slimes. ¿De verdad lo crees, Sammy? Bien, dos slimes. Todavía no es tan aterradora. Deberías mirar más de cerca las cosas de alrededor. Sue, creo que ya son lo suficientemente grandes. ¿Qué dices ahora, Sam? ¡Por San Burundango! ¡Cuántos slimes hay aquí! No preguntes. Traté de contar, pero fallé. Susi, tengo un par de preguntas sobre la construcción de estas patas. Para hacerlas más resistentes, usaremos papel maché de nuevo. ¿Cuánto papel necesitamos para esta manualidad? Estoy cansado, Sue. Espera, Sammy. ¿Quieres encontrar a Peter, no? ¡Claro, Sue! ¿Por qué lo preguntas? Entonces, ayúdame a hacer otras patas. Pan comido. ¿Cuántas quedan? Siete más. ¡Siete! No me apunté para esto. Finalmente terminamos con las patas. Y nuestro papel maché está completamente listo. ¡Solve al gran tiravo! Significa que podemos hacer el agujero para los caramelos. Ah, sí. El agujero no debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Chicos, recuerden que no deben jugar con herramientas afiladas. Pídanle a un adulto que los ayude. Sue, espera un segundo. Tengo que ir a buscar los caramelos. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Vengan cuidado con los caramelos! Quiero decir, aquí, por favor. ¡Viene, viene! Ahora gira el volante. ¡Ajá! ¡Defente! Ya está. ¡Gran trabajo, chicos! Los llamaré alguna vez de nuevo. ¡Sammy! ¿De dónde sacaste todos estos caramelos? Nunca revelo a mis proveedores de caramelos, Susie. Bueno, ¿tus proveedores saben por casualidad dónde está Peter? Les preguntaré, pero creo que solo tratan con caramelos. ¡Una pregunta! ¿Has visto a Peter? ¿Es negro? Sí. ¿Con ocho patas? Sí, sí. ¡Peludo! ¡Sí, sí, sí! No lo he visto, pero tengo algo interesante. Ven conmigo. Bien. Mientras Sam no está, le pondremos las patas. Usaremos pegamento para esto. Qué raro, ¿verdad? Siempre es la mejor manera. Me siento como si estuviera participando en el atraje de una nave espacial. Sue, hice una pequeña pausa y descansé un poco para ti, por si acaso. Ah, gracias por el apoyo, Sammy. Es genial que al menos uno de nosotros pueda relajarse. Y... Así. ¡Pop! Esperemos unos segundos. ¿Te tomó tanto tiempo hacer solo dos patas? ¡Ay! ¡Ay! Tiene razón, chicos. Aceleremos. Y... ¡Aquí está nuestro gigante! ¡Peter! ¿Y tuviste suerte encontrando a Peter, Sam? Sue, supongo que nuestro plan no funcionó. Peter no quiere aparecer. Eso es porque nuestra araña no está lista todavía. La haremos parecer más realista. Sue, creo que olvidamos hacer un par de pedipalpos en su cabeza. Ah, supongo que tienes razón. Bueno, Sammy, ¿puedes hacer eso? ¡Fácil! ¡Alakazam! ¡Alakazum! ¡Cedipalpos! ¡Bum! Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Las arañas tienen cuerpos peludos, Susan. ¿Cómo lo haremos? Ah, necesitaremos papel crepe para esto. ¿Pap? Mucho. ¡Ah! Pensé que encontraríamos la piel de Peter. Es demasiado pequeña para nuestra araña de todos modos, así que haremos otra. Chicos, tengan cuidado con las tijeras, aunque suya es una maestra. Estos cortes crearán el efecto peludo. Repitan las acciones con todos los papeles. Y aquí está el resultado. ¡Impresionante! ¡Listo! ¿Qué sigue? Ahora, Sammy, apliquemos algo de pegamento. Justo aquí. Así. Un poco más. Y pegamos el papel aquí. Es muy fácil. ¿Ven? ¡Ay, Susy! ¡Nuestra araña todavía no da miedo! ¡En un mundo perfecto! ¡Debería ser realmente temible! Entonces, no le tienes miedo en este momento, ¿verdad? ¡Claro que no! Puedo ver que está hecha de cartón. Sammy, ¿sabías que la piel brillante significa que la araña es súper peligrosa? ¿Habías oído hablar de eso? ¿Estás tratando de decir que soy peligroso? ¿Eh? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Sammy? ¡Sammy! ¿Qué? ¡La araña está lista! ¡Ah, genial! ¿Y qué es eso? Ah, eso no es lo que piensas. ¡Soo! ¿Qué has? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es enorme! ¡Soo! ¡Soo! ¡Ay, santos macarrones! Sí, definitivamente le va a encantar a Peter. Estoy de acuerdo contigo, pero empecemos a buscar a nuestro amigo perdido. ¡Ah! 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 Entonces, Sammy, ¿intentamos una vez más con la ayuda de nuestro talismán ahora? Se me ocurrió algo. Uno, dos, tres. ¡Peter aparece aquí sin estrés! Eh, bueno, tal vez para la otra. ¡Ay, Sammy! ¿Dónde está Peter? ¡No puedo, Sue! ¡No puedo pensar con el estómago vacío! ¡Bam! Bueno, Sammy, es hora de romper nuestra piñata. Ahora sí estás hablando, Sue. Voy a buscar a Peter.